Y aumentada, la máxima autoridad La huaracha del trenecito Dice ¡Vamos ritmo! ¡Mira que suave! A sábala el pequeño material La maquinita zigonera ¡Piquipala, piquipala, piquipala, compañero! ¡Piquipala, piquipala, 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 compañero! ¡Vamos, dice! ¡Aguaño, aguaño! ¡Chu, chu, chu! ¡Chachá! ¡Ajá! ¡Chachá! 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 ¡Va a llamar el Chobi, Diego! ¡Al pedido de Debbie! ¡Chachá! 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 ¡Chach Este tren se va tan bien pa' Camagüey Pasa por Santiago de Cuba, te lo digo, nene De Santiago brinda el famoso Chacalón Donito Marti, mi amigo Chacalón Ya va sobre el pinche, combate A toda la banda de la planta de luz que nos acompaña Este tren viene montado, gente Ya va de perro y cuchillo No te digo cuchillo Así empiezan viendo, güey Viene todo el mundo Este tren viene de Cuba Y termina en Bogotá el viaje, aprovecha y Para toda la banda de la alcancía Con esa canción con el C, Cristian De su novia Jenny Trangas, México Yo me voy en este tren Me voy pa' La Habana Pa' La Habana yo me voy Me voy pa' La Habana Para Chucho Juárez Y sus familias en Santa Marta, Catitla Si tú no vas, me llamo a tu armada Me voy pa' La Habana Coño con el famoso Piojo de la Miguel de la Madrid Me voy pa' La Habana Me invito a Zaragoza A Habana yo me voy pa' La Habana yo me voy Me voy pa' La Habana yo me voy Que sabrosito Que sabrosito Bueno, va' La Habana yo me voy pa' La Habana yo me voy pa' La Habanaクillo he de Santa Marta esta tarde con el tesón de Cuba ahí está la banda de Elisario Domínguez un saludo yo me voy en este tren me voy pa' La Habana pa' La Habana yo me voy me voy pa' La Habana para todos los tomateros de la fe me voy pa' La Habana una mamá me llamo a tu armada me voy pa' La Habana ahí está la banda de La Habana de la gravista me voy pa' La Habana y que todo el mundo que esté conmigo me voy pa' La Habana pa' La Habana yo me voy me voy pa' La Habana pa' La Habana yo me voy me voy Arontabio Nelche Bonico y la gente del Moral y la tránsito y el pinche Malandrín y los del Vieta Negro sonido es el tabio de la gravista me voy me voy pa' La Habana me llevo a la banda de la gravista y el pinche Malandrín me voy pa' La Habana a la raza de Cruz Cañabrada me voy pa' La Habana oye que son que bueno tú bailas montado en el tren sube que te bailando bailando tupia vallenando su merengue y vende sube que te deja el tren vamos los mañanas y van loca sube que te deja el tren jaja 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 Dono al amigo Kinky, que ya tengo el gusto de que ya...